Fabricamos animales a partir de bicicletas, animales o robots mecánicos. Enseñamos a caminar a las bicicletas. Me llamo Max, soy miembro del colectivo Full Pool. Yo soy Pico. Somos cinco amigos, algunos de los cuales nos conocemos desde hace 30 años. Nos dedicamos al arte. El rebaño de criaturas mecánicas es un proyecto fantástico. Fabricamos animales con bicicletas viejas. Caminan solos, son animales robot. Nosotros somos los pastores del rebaño. Acompañamos a los animales de un punto A a un punto B. Los guiamos. ¡Ale, ahora da la vuelta! ¡Vamos! ¡Eso es, por ahí! ¡Sí, por ahí! Todos somos actores, actuamos. Los cinco somos fanáticos de la bicicleta. Es nuestro medio de transporte favorito. Recuperamos muchas bicis viejas retiradas de la circulación. La gente prefiere comprarse bicis nuevas antes que arreglar las que ya tienen. Nuestro próximo animal será azul. Esta es una vieja bici de los años 70. Se puede reciclar prácticamente todo, pero una sola bici no basta. Para hacer un animal necesitamos 10. ¡Allá vamos! Esto ya está. La cadena está oxidada. Ya está. Para desmontarla basta tener una pinza, un martillo y una llave plana. A ver qué stock tenemos. Un cuadro azul, otro cuadro y los que tenemos más arriba. Y si esto no basta, habrá que ir a buscar más a la estación. Era una broma, hombre. Una gran empresa nos ha dado 100 bicis. Nos hemos tirado tres meses destripándolas. Aquí tengo una colección de ruedas dentadas de todos los tamaños y formas. Todas ellas proceden de las bicicletas. Y aquí están los faros. Modelos viejos. Aquí tenemos los tornillos de distinta longitud y diámetro. Este es mi banco de trabajo, con un torno en cada extremo. Y en este armario tengo las herramientas que uso a diario. Todo está ordenado según un orden preciso. Y, además, he anotado el nombre de cada herramienta. Me pone muy nervioso tener que buscar por todas partes una herramienta que necesito. Por eso tengo todo tan ordenado. La Edad Humana Nuestro rebaño cuenta con nueve animales de nueve especies distintas. Hay machos y hembras. Cada uno es único y distinto, pero todos tienen el mismo tipo de patas y la misma propulsión. Blackie, Healthcats, ¡en marcha! Todos son distintos. Hay uno que camina rápido, otro que tropieza, otro al que no le gusta retroceder, etc. Blackie es la hembra más alta. Avanza despacio con sus patas largas y finas y con ese cuerpo sumamente flexible. Si observas atentamente mi atuendo, reconocerás muchos pequeños detalles. Esto, por ejemplo, son tornillos del sillín. Esto de aquí abajo es un trozo de cámara de aire. Y mi sombrero son dos sillines con una palanca de freno. El ensamblaje no es nada fácil. Es mucho curro. Lo más difícil es montar en el mismo sentido todas las cadenas y ruedas dentadas que accionan el mecanismo, evitar que las cadenas se salgan y ajustarlas correctamente. Lo más difícil es ajustar la tensión. Eso es. No te muevas. Muy bien. ¡Atención! ¡Llega el rebaño! ¡Por ahí! ¡Vamos! No queríamos fabricar solo objetos mecánicos, sino también criaturas hermosas que nos gustaran. Queremos que nuestros animales vivan. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.